En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, novena perpetua de la medalla milagrosa, cantamos, llevemos cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 No me ofrecen mis súplicas. Coman lo que te pierdo. Antes bien, dejamos atenderlas y favorablemente echarlas a su ser. Hacemos nuestras bendiciones personales a la vida. También le damos gracias a nuestra Madre que nos ha acompañado en esta semana. Que creo yo hemos tenido unas hermosas fiestas parroquiales, que se ha dado el testimonio en el barrio, que han participado muchos los niños del colegio y toda la felicidad estuvo presente. Le damos gracias a nuestra Madre que, sin duda, ha estado acompañándonos en estos hermosos días de cielo. Acto de fe en la Inmaculada Concepción de María Santuísima. Santísima Virgen, yo creo y voy a eso, vuestra santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. Oh, purísima Virgen, por vuestra pureza original, vuestra Inmaculada Concepción, y vuestra gloriosa perroradita del Madre de Dios, Alcanzadme, de vuestra amado Hijo, la humildad, la claridad, una gran pureza de corazón, de cuerpo y del Espíritu, la santa perseverancia de tierra, el don de oración, una santa vida y una dichosa muerte. Santísima Virgen, yo creo y voy a eso, vuestra santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. Santísima Virgen, yo creo y voy a eso, vuestra santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. Santísima Virgen, yo creo y voy a eso, vuestra santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. Santísima Virgen, yo creo y voy a eso, vuestra santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. Santísima Virgen, yo creo y voy a eso, vuestra santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. Santísima Virgen, oh su hijo, desde ahora para siempre, por mi madre, abogada, reina y señora de todas mis acciones, y protectora ante la majestad de Dios. Santísima Virgen, yo creo y voy a eso, vuestra santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. Santísima Virgen, yo creo y voy a eso, vuestra santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. Oh María sin pecado concebida, cantamos el himno en Ángela Rosa. Críanos, Madre de Amor, críanos que iluminará, nos dará la salva de la Ciencia. Críanos, Madre de Amor 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Resolución Tantamos en tu medalla Amén 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 Amén. 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 Amén.